Al modo de ser el máximo, máximo que eres cansado Que pisen a puta porque no paraste una pelota, ¿qué hacés? Te das vueltas, toma todos los bonzones La mierda, la data que tiene mi viejo, entonces chicos, al final no es tan sorprendente Volumen con me corta, Alex, por favor, te lo entiendo, se están sangrando los ojos Somos los responsables que si hoy en día se sienta grande Boca papá, dale boca Boca A todos lados siempre Aguante Boca, con lluvia y todo, aguante Boquita Boca, Boca, Boca Juancito, Experiencia, Cabina TN Sport, arranca de esta manera, un día de lluvia Boca juega con Tigre, nosotros estamos esperando por el invitado El día de hoy, el queridísimo Santutu El mejor streamer del mundo, según lo dice él en su propia cuenta de Instagram Y todos sabemos que es verdad, y si no me querés, mirá Acabo de divisar a Santutu, llega nuestro invitado de Experiencia Santutu, un gusto, ¿todo bien? ¿Cómo andas vos? ¿Todo tranquilo? Guillermo, mi hijo, un gusto, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien, bien, gusto El otro día no ganó en el escondite, pero hoy viene por la revancha Hoy yo vengo a esconderme también, vamos a hacerle escondite en la monera Así que vamos a ver si nos escondemos y ganamos la plata Escuchame, no sé de qué premio estamos hablando Momo no está acá, no tenemos verde Cinco, cinco, tirá Algo, ¿no? Un pesito Sí, ¿cuándo fue la última vez que viniste a la cancha? Estamos hablándolo con eso, con mi hijo La última vez creo que fue un Boca-Vélez Definición por penal, no sé si fue Copa Argentina Copa Libertadores Me acuerdo que fue, ¿qué fue que metió el gol? Que jugaba en Vélez Zárate Zárate jugaba en Boca, que venía de Vélez Venía de Vélez, metió el penal Me acuerdo que tenía el gorrito de natación porque se había cortado Y ganamos por penal, esa fue la última vez que jugaba a Boca Entonces hay un Santutu ganador Vamos a ver si hoy con su padre lo logra otra vez En serio no Nosotros dos yendo a la cancha Contra Tigre Contra Tigre aparte También Tenemos dos horas para hablar Yo traje mate Lo que sí le vamos a poner es acá a nuestro productor Excelente Estamos premium con esta, bludo Credencial, tremenda Escuchame Estamos pegadísimos con este Falta la cintita de boliche ¿Está yendo mucho al boliche o no? No, no mucho Pero bueno, vamos a ponernos Acá no quiero preguntar por las dudas A ver si lo exponemos No, yo voy, yo voy Yo sí voy Este día yo sí Ahí está, bueno Este es más que sale, entra Claro, ¿no? Bueno, Boca Tigre De esta manera arranca Experiencia Cabina Teletra Boca, 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 Boca ¿Santú tú estás para usar la 8 de Boca hoy? Ya me habla que quiere Yo soy más de la 9 en realidad que la 8 Pero pará, ¿en Sevilla cuando jugaron? 8, 8 Mi utilidad era ser delantero De delantero tiramos de sobra Teníamos a la Cobra Que si no lo pones adelante no hace nada Sí ¿Case Peque? ¿Todo bien? Y yo Es lo mismo Fue muy buen arquero Ah, sí? Muy buen arquero Tenía más futuro como... Tenía futuro en arquero pero no le gustaba el choque Era arquero de litera De cante Yo en los centros no salgo, ¿eh? Yo a veces, muchachos Yo no me voy a lastimar mal partido Ni a palo Che, me siento como re pegado Tengo una cámara que me sigue Flash, flash, flash Yo me traje como para seguir de gira al Ciudad Ramon, ¿eh? No, está bien Esto es una final de Libertadores No, para mí tu objetivo es Si ganás en ese colectivo Tienes que recibir algún jugador Yo meto adentro Que empezamos a hacer quilombo Copete, descontrol Le ganamos a ti Era muchacho Vamos Escuchame ¿Sí? ¿Para qué petejar? Y como lo destaca ¿Aquí a Boquita? Sí Siempre bien Siempre bien ¿Cómo lo vamos a ver? ¡Pum! Yo cada vez que me grabe Si me vea solo le voy a decir ¡Pum! Una autoridad máxima de la Liga Profesional de Fútbol En el partido de hoy Sí, señor ¿Cómo está el campo Juego Perico? Impecable El Bernadéu tenía una disensor No, eso es una escalera mecánica Escalera como en los shopping Así tienen los culiados El Bernadéu es un estadio de mierda de 2008 Eso es lo que es No, es una mierda ¿Cómo que lo veis con la emocionalidad? Si pasas bien tanto las pelotas y el otro ¿Tú tienes que pagar? ¿No queda otra? ¿Cuál es el marrón del vuelo? Mirá cómo estamos Estamos contentes Por el buen partido Es bueno Escuchame, ¿No estamos en el Bernadéu? ¿Estamos en el Bernadéu? Sí, se respira boca Se respira boca ¡Cuántas piedras! Llegamos y hay una cabina Que tiene un número particular Que yo no soy hincha de boca Pero ustedes como hincha de boca Quizá le encuentran un significado Siete manteca Siete manteca O puede ser También El año de la séptima De la séptima Entran ahora Guille y Santi ¿Están preparados? Sí, muy listos Cabina de Internet Sports Es de ustedes ¡Vamos! ¡Nada! ¡Fabulosa! ¡Qué fabuloso es! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¿Cómo que no había traído nada? ¡Nada! ¡Bueno! Esto sobra nicada ¡No, no, no! Pero es tremendo Esto es el asfalto de la grava ¡Voluz! ¡Estamos! Tenemos que agradecer a la gente de prensa de Boca ¿No? Todo esto lo trajo la gente de prensa de Boca ¿En serio? Sí, sí, sí ¡Fabuloso! 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 ¿Y qué dices? ¡Está lindo para el partido! ¡Fabuloso! ¡No te mojás! ¡Tenés picada! ¡Tremendo! No sé, estás aburrido ¿Qué es eso? ¿Te puede jugar a LOL? No sé, algo Tenés un poco de todo acá Es un LOL en el entretiempo, ¿no? En el entretiempo ¿Qué es el minuto? Para matar las penas ¿Te puedo tutear? Sí, sí ¡Fabuloso! ¿Por qué haces? Ah, a ver... Este tiene que... Yo lo traje porque sabía que yo he invitado y me iba a quedar corto Yo me iba a quedar corto invitado, por eso Sí, claro Vos pases 60 minutos yo no puedo más No, chicos, va No me cuentes más nada No quiero hacer nada Gracias, hermano ¿Vos están acá? ¿Suegos? ¿Vos quedo hecho? Sí, amigo Olvíate, sí, Boquita Más esta remerita que tengo acá Gracias, amigo Muchas gracias Vamos, Boquita Vamos, Boquita Creo que el único título que tiene Oficial Tigre lo vimos nosotros de bancada ¿Sí? Yo miré con los bancos muertos ¿Vos los bancás? Los bancos muertos Sí, siempre los bancé Y le estás pegando con un palo últimamente al Pipa Sí, le están pegando mucho al Pipa Para algunos hinches de Boca es como que se le acabó el crédito Yo insisto que para mí es un jugador con una calidad tremenda Al Pipa a mí me ha dado más alegrías que... ¿Cómo que es lo contrario a la alegría? Tristezas Tristezas Exactamente Pará, ustedes estaban hablando de información Marco, con nuestro compañero Guillermo ¿Está bien? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias Él es nuestro Dabo El Dabo de TNT Estamos hablando de un Dabo bueno pero Diego, ¿só el que tiene la info de Boca? Sí, sí No sabían durante la semana que Cabán iba a jugar, por ejemplo Pará Pero de vez en cuando teníamos una info Yo a los chicos le dije que atajaba El chiquito García El chiquito García No, no, no Es lo que viene haciendo el técnico de Boca Mister Almirón Que apareció Sorprender, cambiar ahí Estalate una silla marquita instalate por acá Sí, boludo Vamos a tener el marquito acá Es como un tiburón blanco Siente un poquito de sangre La sangre para él la picada Es la final de la capa Inaugural No, no, no Estamos esperando No estamos haciendo los filmes No estamos haciendo la profesional No le hablamos de fútbol Pero mal que yo no estoy en esa Es que el Pipa lo podes cuestionar pero por lo que hizo porque el club también no me gusta a mi también salía a matarlo Es especial el Pipa Uy que buena pelota que le puso a ver Badaloni en el área de Badaloni Al piso Valentini abajo Tremendo Le falta al Pipa una copa Levantar algo Y... Alguna copa Una copa y un gol importante ahora Y a Palmeiras Claro Le falta eso Un gol de Chilena a Palmeiras Claro, exacto Se acabó Si a vos te dicen te regalo estos derechos para que vos reacciones y hagas lo que quieras ¿De qué te gustaría? De... A ver ¿Puedo de cualquier cosa? Cualquier cosa de lo que tengas ganas Yo por el... Una hilera de... Una hilera de... Me agarraste ¿Qué te quiero chico? Porque salió un 4 ese video Yo lo hago con los colombianos Pero mami Le llegan fácil la boca Si Ahí no había un glito viejo arriba saltando a cabecear Yo me acuerdo de la histórica de Guillermo cuando hace pulsar al jugador de River En cancha de River en el Monumental A Zambuesa A Zambuesa Es el señor que no se como yo La cara de Zambuesa Te echó boludo Te echó boludo Y Zambuesa Lo habían amonestado Y Zambuesa va y lo putea ¿Cómo que me echaste la cosa? Y ahí lo echa Hermano Tremendo eso Al Mojo debe ser El máximo máximo que descansado El máximo Porque son tan originales para descansarlo Que es divertido Es divertido leer como no descansan al Mojo ¿Por qué los jugadores juegan con Santutu? ¿Cómo que los jugadores juegan conmigo? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás queriendo decir? Que Juan conmigo nunca juegue con ellos Ah pues soy una pelota ¿Entendí chicos? Buenísimo el berretín Muy original La rompes toda Hacete streamer La rompes rápido Hacete streamer Con el humor está sólido Ahí está el clip Está en el primero de Tigre A ver qué pasa con esta Un rebate abajo Trabajo Se tiró al piso Valdeze Bien Valdeze Muchachos mi corazón Tiro de esquina ¡Gol! 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 De Tigre de cabeza por arriba Después del tiro de esquina Pichó, pichó En 37 del primer tiempo Gol de Tigre Tenemos a Cavani Tenemos al Piparri En el área ¿Cómo hace para ganar una cabeza? Es una equipa que le cabecean Fácil hace rato ya Le cabecean Le cabecean Le cabecean Estaba muy flojo De arriba Conducción de Luquitas Tiene que ir Cavani a buscarla ¿Qué hace Cavani amigo? Es terrible Yo no puedo creer Terrible boludo ¡No! La saco justo Que sea Cavani quien tenga que correr la pelota así Es tremendo Es una vergüenza Habla muy bien de Cavani Muy mal de Boca Muy mal de los otros 10 que están jugando con él Primer tiempo 0 a 0 Perdón 1 a 0 pierde Boca Derrota parcial De Santufu Mira No la boludo No me la he hecho de encima No me matas No me matas No me matas No me matas Cavani eh Termina Se acerca el árbitro Yo soy Cavani Escuchame Te subo una historia Lo arreglamos Me he cobrado un penal ¿Cuántos caballos queres? Te traigo un par de caballos Te traigo un par de caballos Te traigo un par de caballos Volumen conme corta Alex Por favor Me están sangrando los ojos Te leo hablar Y me lastiman los ojos ¡Changuito! Mirá vos Cómo le tiró Lo acaba de perderle Changuito tiró una de Neymar recién Que bien Lo que hizo Advíncula Advíncula en el área Para acá Para allá penal Se tiró Por la china Se tiró Se tiró pero Un acting de Hollywood Me tiró el ejemplo Lo que acaba de hacer Ceballos No Grande en Sevilla La recuperación de Boca La pelota no sé para quién es Pero la tiene para acá Vale Penal Penal Falta Y esto es Anaranjada Amarilla Vamos A gritar un poquito más Y boca que crece Y boca que crece Y boca que crece Marquitos Cuidate Un gusto Chau Marquiño Suerte Me tenés Te pisas una putida Porque no paraste una pelota ¿Qué hacés? Te das vueltas Todas todas las bombones Les hago ¿Vos ven esta panza? Ah si les hago ¿Qué les voy a decir? Estoy yo acá Con una buzara Tratando de jugar al fútbol Tengame paciencia muchachos Claro No hay chance todavía Está perdiendo Santuto Está perdiendo Guille Primera vez experiencia Ah me escucho Perdón Está buena la comida igual eh Escuchame Pero acabamos de descubrir Un gran talento Que es Guillermo El papá de Santuto Tremendo comentarista Si, si, si Es como el comentarista Que lo tenés siempre al lado Por si querés saber un dato Que no tenés ni idea O para hacer tiempo Viste que no sabés Te cansaste de hablarle Y decir Guillermo Si En el 64 Tigre Vamos fundación Y te tira data El presidente Madre ¿Sabés lo que vamos a hacer? Para que ustedes vean Le vamos a pedir a Guillermo un dato Y Guillermo nos va a dar un dato Sobre todo del historial Si, si Es necesario Dame un dato de Carlos Tevez Un datito de Carlos Tevez Algo que sepa de Carlos Tevez A ver No De Tevez Esa mierda de la data Que tiene mi viejo Todo ese chico Al final no es tan sorprendente Nunca perdió boca Cuando vinimos con invitados Sería la primera vez en la historia De los cinco Estamos haciendo esto De todos lados De todos lados De todos lados Me estás matando No, mentira Me estás diciendo que Echo fue el amuleto De la suerte ¿Cómo salió? Ganó, ganó Le cambiamos Están los dos remetidos en el partido final 40 minutos tenemos Boca está perdiendo 1 a 0 Están compenetrados Mirá, es tremendo Cada decisión que toma un jugador de Boca Es una putea del hincha Me encanta Rompele el arco ¿Qué es eso? Inventate algo Señores, señores Terminó el partido Derrota de Boca 0-1 El partido con Tigre Nuestro invitado Santutu Su papaguille No pasa nada Cualquiera puede perder No pasa nada No me va bien Le juro que yo quería ganar Boca Aparte ellos no juegan Ustedes no juegan viejo Ellos no juegan Yo juego a todos menos al fútbol Eso que quede clarísimo Pero bueno Es una linda experiencia Ganemos, perdemos O sea ganar es mucho más lindo Porque podemos gritar Nos emocionamos un poquito más Pero bueno A veces se gana, a veces se pierde Y con Boca Últimamente siempre se pierde Así que Menos Copa Libertadores Menos Copa Libertadores Menos Copa Libertadores ¿Qué pasa con Tigre? Los tres partidos que fuimos a ver Boca Tigre Los tres nos ar***** Che, tienen algo con Tigre ustedes Es increíble Somos los responsables Que Tigre hoy en día Se sienta grande Nosotros dos Somos los que mantenemos Tigre a flote Me quiero morir Si va por estadísticas Si Es verdad Ustedes dos El único título que tiene Lo vimos nosotros levantarlo Entendés que este Quería quedarse viendo como Tigre Levantaba la copa Era para matarlo Estamos en Córdoba A las 12 de la noche No queríamos ir Y este no, no queremos Ya estamos acá Vamos a ver como se lea Quería disfrutar del espectáculo Si lo llegamos a invitar otra vez más Que a nosotros nos encantaría Vamos a chequear que no sea Tigre Si, no Vamos a chequear Por favor, eso por favor Nos vamos de alguna manera Con una derrota Pero la pasamos bien Muy rica la pisa La pisa increíble La pisa que queda picada, fenomenal Y bueno el fútbol Espectacular todo La compañía, muchas gracias Muy bueno Sí Pará vamos a decir una cosa Para algún Boca River Estoy de comentarista Hay como Señal, señal Una revancha, no? Ya estoy Ya estoy mentalizado Estoy de alguna manera Grita mi nombre Grita mi nombre Dejo la pelota en el medio Me da el carrito Dejo la pelota yo Y me bolo Con una remera de McDonald's Es buena, boludo No esta mal Escuchame, la dejo yo la pelota Que mejor? Che, ustedes me decían que no tienen planes por nosotros Que queríamos invitar a comer a un bodegón re lindo de Stian Tigre Quieren venir a Tigre o? El Tigre nos van a reconocer El Tigre nos van a reconocer Ahí nos van a tratar bien Nos van a tratar bien Son los responsables de que los coj** con los bosteros ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! De esta manera termina el blog Experiencia Cabina TN Sport con Santuto y Guillermo De verdad gracias Lodo Vamos por invitar Gracias Un gustazo ¡Porque!